Más que todo están causando temor para que la gente no salga a votar, es mi punto de vista. En Lomas del Ébano la gente de las casillas no se había reunido por miedo a algún conflicto y fuera de lo demás todo normal. Tengo mucha confianza que nos va a ir bien, la gente nos respondió bien y espero que en estas votaciones cumpla lo que nos manifestó. Gracias por ver el video.